Sí, lo había escuchado. Yo no manejo mucho tarjeta, manejaba a mi marido, pero sí, lo había escuchado eso. ¿Habitualmente paga en efectivo? Sí. Por ejemplo, acá cuando vengo a comprar, sí en efectivo. De todos modos, a partir de ahora, ¿buscará la forma de pagar con tarjeta de débito para obtener esa devolución del IVA? Sí, sí, me conviene. Sí, porque por lo menos unos pesos más para uno es mejor en la situación que estamos. Sí, 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 algo escuché. En su caso, ¿hace uso de esta tarjeta o no? No, yo por lo general uso la tarjeta de débito y es mi esposo el que la usa. Así que, pero no, yo no uso tarjeta de débito. De todos modos, al momento de hacer las compras, ¿ahora buscará la forma de usar la tarjeta para lograr esta devolución? Sí, 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 seguro, seguro. De hecho, mi marido es responsable inscripto, o sea que en su momento se lo devuelven al IVA. ¿Creen que es una medida realmente importante? Y en estos tiempos, como estamos, y sí, por ahora, es un manotazo de abogado, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Sí, sí, mañana escuché el noticiero, estamos ya, y bueno, ojalá que sea todo para el bien. ¿Es de los consumidores que utiliza generalmente efectivo o suele utilizar su tarjeta de débito? No, yo por lo general no, mi esposa sí, pero yo por lo general no, no uso tarjeta. ¿Cree que esta será una buena medida o es una buena medida? Y ojalá que sea un acompañamiento para que todos nosotros, los que estamos mal, y bueno, hay que saber acompañar también. ¿Considera que lo que antes se pagaba en efectivo ahora se pagará con débito? Está bien, está bien porque hay muchas veces que el dinero no tenemos, por lo menos la tarjeta de un aliciente para que salgamos de la pura. Con tarjeta de débito, sí, pero por ahora yo no hago tarjeta con débito, así que, bueno, está todo efectivo por ahora. A partir de esta medida, ¿comenzará a utilizar el débito o no? Y sí, bueno, empecé a usar el débito para ver si es más fácil para nosotros.